En el Instituto se busca que toda la información sea completamente accesible y transparente para la ciudadanía. Entonces, esta información es la que sale de la jornada electoral de cada una de las casillas. Lo único que se hace es que ya no solamente vean las actas, sino ya está completamente sistematizada y accesible.